¿Te gustan estas gafas? Dime la verdad, ¿eh? Sí, sí. ¿Te parece bien hablar un poco de ellas ahora mismo? Vamos, vamos. El precio de las gafas ayer subió en un 15%. Pero hoy ha bajado en un 20%. Antes de subir, costaban X. Después de subir y bajar su precio, realmente se han abaratado. ¿En cuánto? Pues mira, en esta cantidad. 6,96 dólares. Venga, a calcular aquí todo el mundo cuánto costaban estas gafas antes de este terremoto, antes de esta fluctuación. Subir, bajar, ¿qué es esto? No me digas que no sabes hacer esto, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Venga, anda! ¡Voy a hacerlo yo! Pero que sepas que no tiene recreo, ¿eh? Por ello. Vamos. Bien. Partamos del inicio. Antes de fluctuar el precio, ¿cuánto costaban las gafas? ¿Es lo que tenemos que calcular? Pues no lo sé. No lo sé, Juan. Vamos a llamar X a esa cantidad, que es lo que tenemos que calcular. El precio de las gafas antes de subir y antes de bajar. Bien. Después de haber subido el precio de las gafas un 15%, ¿cuánto cuesta? Si antes de subir el precio era X, después de haber subido el 15% de X, pues X más el 15% de X. Esto lo acabo de escribir aquí, repito, es el 15% de X. O, dicho de otra manera, X más 0,15X. Esto es el 15% de X y esto más esto es el precio de las gafas después de haber subido un 15% su precio. 1,15X. Aquí está. Costaban X, subió el precio en un 15%, ahí está el nuevo precio, después de aplicar la subida. Y después de aplicarle la bajada, porque hoy ha bajado un 20%. Bueno, pues, si el precio era este y le aplicamos un 20% a esto, ¿qué tenemos en las manos? Pues tenemos lo siguiente. Tenemos, pues, 1,15X menos, pues el 20% de esto. El 20% de esta cantidad es lo que estás viendo. Y el precio, el precio final, después de haber aplicado un 20% de descuento a esto, aquí lo tienes. Vamos a ver algebraicamente a quién es igual esto. Esto es igual a 1,15X menos 0,2 por 1,15X. Y esto es igual, esto es igual a 1,15X menos, menos 2 por, mira, mira, que me he suído la camisa. Esto es 0,23X. 0,23X. Y esto menos esto es 0,92. Así que 0,92X. Pequeño, pequeño resumen, pequeño resumen. X es lo que valían las gafas al comienzo. 1,15X es lo que valían las gafas después de haberle aplicado una subida del 15% en el precio. Y esto que hay aquí es lo que hoy valen las gafas después de aplicar esta bajada a ese precio. Aquí está. Y llega a la parte más importante. El enunciado nos dice que la diferencia de precio entre el comienzo y el final de este sube-baja es 6,96 dólares. Es decir, es decir, la diferencia de precio entre el inicio y después de este tobogán, 0,92X es igual a 6,96 dólares. ¿Cuánto costaban las gafas al inicio? Pues hay que resolver esta ecuación de primer grado. Venga, vamos, muchachos. Esto que hay aquí es, pues, 0,08, 0,08X igual a 6,96. O lo que es lo mismo, o lo que es lo mismo. X igual a 6,96, 0,08. Si nosotros hacemos esto, veremos que esto es igual a 87 dólares el precio de las gafas al comienzo. ¿Qué te parece? ¿Cómo lo has visto? ¿Cómo lo has visto? Por favor, comentarios debajo del vídeo, en la zona de comentarios. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!